A mí me gustaría que usted le contara a todos los televidentes por qué debemos darle el voto de confianza nuevamente al Melo Cotes. Bueno, ¿por qué? Primero lo bueno se repite. Y Luis Mi tiene al Magdalena en el corazón. Luis Mi trabaja y ha seguido trabajando incansablemente por el departamento. Y yo creo que con esa pasión y con ese amor que él transmite y que lo siente, es una manera maravillosa para confiar en él, para estar confiados que nos va a representar perfectamente bien, que va a cumplir el sueño de muchos magdalinenses que en este momento lo necesitan demasiado. ¿Cómo van a proyectar ustedes su campaña? En estos momentos tenemos un departamento polarizado, una ciudad polarizada. ¿Cómo va a ser la proyección de su campaña? ¿Con unidad o con enfrentamientos? No, jamás. Él siempre lo ha repetido, que la unidad y el amor es lo que prima en este gobierno, en esta campaña, en su futuro gobierno, si Dios lo permite. Y es eso, es llamar al diálogo, a la unión, a que las cosas se construyen hablando y con amor. Y eso es lo principal que él quiere. No quiere enfrentamientos, eso no funciona, porque lo único que sufre es el pueblo. Y lo que tienen que hacer los dirigentes es hacer lo que sea por el pueblo. ¿Cuál sería entonces su mensaje para todos los magdalenenses, especialmente aquellos que están un poco incrédulos con todo el tema de la política? Bueno, mi mensaje es que hay que confiar. Hay que confiar en una persona joven como Luis Mi. Él le entregó muchísimo en el primer gobierno, faltaron muchas cosas y por eso él quiere volverse a lanzar. Para terminar lo que no se logró hacer y hacerlo mejor y todavía más cosas que el departamento necesita. Usted ha visitado el departamento del Magdalena y ¿cuál cree usted que es el reto más grande que él podría tener si llega a ser el gobernador nuevamente? Bueno, sí, he tenido la oportunidad y el privilegio de visitar algunos municipios y lo que todos piden, o pedimos agua. Ese yo creo que sería el mayor reto para él. Gracias.